Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Santo Remedio. Cambiemos de intro. Es que este episodio va a estar a toda madre. Muy gracioso. La cara de Geyser. Mejor no dice nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? Tus ojos nos dicen que quizá fuiste a llevar serenata. ¿O no has dormido? No, no, no. Nada de serenata. No se puede ahorita. Estamos en pandemia. ¿Ah, sí? En pandemia. Sí, la neta, no. ¿Se puede llevar serenata virtual? Pero no es lo mismo, Geyser. Por eso le pongo a Carlos Rivera a mi mamá. Pues sí. No, no es lo mismo. ¿Se contratar a alguien? ¿Le traigo a Carlos Rivera o a Chayanne? Yo sé que hay personas que en pandemia, sin pandemia, no les gustan las serenatas. O sea, sí sé que hay gente que no le gusta, pero hay gente a la que sí, con pandemia, sin pandemia, y encuentran los medios. Yo creo que si lograra hacer un video donde Chayanne está felicitando a mi mamá, sería el mejor hijo del mundo. ¿Cómo lo supiste? Sí, no. No hay mamá que no le guste Chayanne. O sea, somos medios hermanos, todos. Todos somos medios hermanos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí, que seamos medios hermanos todos? O que a todos les gusta Chayanne. O que a tu mamá no le gusta Chayanne. No, no, yo creo que a todas las mamás, o sea, que les cante Chayanne, sería así, wow. Sí, no conozco alguna mamá que diga, ay, no, ese viejo no me gusta. La verdad es que, además de la cantada, creo que la bailadita estaría muy bien. ¿Crees que baile Chayanne? Oye, pues sí, es un saludo, no una striptease, amiga. Yo no sé si le cante una bailadita. Oye, pero si es canción de Serenata, tú ánima, dice, Yo nada más doy sugerencias para mejorar el regalo, pero está bien, ya. Yo creo que de Chayanne las dos canciones que me gustan más es la de Está perrón esa canción. Ni te la sabes, ¿eh? Ni has escuchado a Chayanne nunca. Esa y la de Un día es un siglo sin ti. Oye, es que la verdad Chayanne tiene muy buenas rolas. Ahorita pensándonos. Es el Daddy Yankee de por aquí. Fíjate, pensándolo, me acordé de No dejaría todo porque te quedan. Oye, yo creo que... ¿Por qué tanto despecho, Ala? ¿Todo bien? Ahora estoy sacando, ahora cayendo en cuenta, creo que tenemos a un Batman Chayanne. Pero... Oye, oye... Yo soy Batman hoy, así que tranquila. Pero es que sí, a ver, estoy tratando de recordar una canción mala de Chayanne, pero no la recuerdo. Yo sí hice una, pero no me acuerdo cómo se llama, de lo mal, de lo mala que es. Es una nueva. Es como de Daddy Yankee. ¿Alguien conoce una canción mala de Daddy Yankee? Nadie, no existe. La última que sacó, puede ser, ¿eh? No, ¿cuál? A ver. Es tan mala que no sé su nombre. No. Después la investigaremos. Muy bien. Bueno, bueno, primero que nada queremos felicitar a todas las mamás o a todos los que nos sintonizan. Hoy es 10 de mayo y, pues bueno, es Día de las Madres y entonces pues hay que felicitar a todos empezando por las nuestras. Aplica, perdón Gisler, aplica eso de todas las mamás que son madre, padre, cocinera, luchadora. Mamás luchonas. A la vez, ¿no? Muy bien. Mamás luchonas. Mamás luchonas. Y es que oye, tenemos episodio el Día de las Madres. Sería una tontería no hacer algún especial del Día de las Madres. Sí, ¿verdad? Dejarlo pasar así. Por eso están aquí nuestras. ¿Qué? El grisito. Oye, como que últimamente ya no tenemos sonido, ¿no? No, es que ya estamos cambiando las cosas en este podcast. Es que el internet ya no es tan bueno como antes, perdón. Sí, ya no. O son soniditos o es escucharnos fluidos. Y no es un infinitum, patrocínanos porque está de la fregada su internet. Sí, la neta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de las mamás. Vamos a hablar de las mamás y como primer acto tenemos el baile del ratón vaquero para el regalo de todas las mamás. ¡Por Alan Cobian! Angélica le da el ratón vaquero. ¿Cómo así? Oye, espérame, espérame, ¿a quién no le... O sea, yo creo que todos bailamos en un festival el día de las madres, ¿no? En la primaria. Mira, yo puedo decir que solamente salí como en dos en toda mi historia. Pero uno fue en la primaria, seguro. No, en la primaria sí, fue uno. De hecho, no fue el festival del día de las madres, fue extrañamente sobre el descubrimiento de América. ¿Qué? Que bailé de la masa, sí. ¿En qué escuela ibas? Salí desfrazado como Cristóbal Colón. Eso no era un bailable, era una obra. Espérame, mi bailable solamente tengo registro en mi memoria de uno en el kinder. Porque por conveniencia, por conveniencia, los borras de tu memoria. Yo tengo fotos de las de bailes. Y Angélica tiene la foto, creo, la original la tienes tú. Es más, ahorita me voy a ir a corte y voy a buscar la foto para mostrarse a todos. Sí, y a todos le da mucha risa la foto porque la verdad es que a mí de chiquito no, bueno, ahorita no lo hago muy a menudo, pero de chiquito no me gustaba nada bailar. imagínate la cara de Alan así como de y la niña sonriente y Alan así. Sí, mi cara de casi todos los días así. Imagínate los ensayos o bueno. Bueno, pero fuera de broma, yo sí regalé el día de hoy un baile del ratón vaquero y me lucí. Me quedó de a diez. No lo grabé porque soy más inteligente, pero ¿Has visto un baile de tu mamá del ratón vaquero para que recordara? A mi mamá no, a mi abuelita. La hice bailar conmigo de diez. Así que cuando quieran contratarme para sus eventos, fiestas y demás, nueve treinta y ocho. A mi mamá yo no fui, mi hermano le mandó en el grupo la parte que le gusta de la familia peluche, donde dice Maradonio, a la madre. No, 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 si te vas a poner así, no. Esas partes favoritas. Es un clásico. Esa y la de ya parte el amagazo, ya cállense, tienen que la parte no, no, que la desaparezca. Vamos a hacer un especial después. Ya basta porque nos van a bajar el podcast por derechos de autor. Derechos de autor. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a hablar de las madres, ¿no? ¿Qué novedad? En día de las madres hablar de las madres. Oye, sería un insulto no hablar sobre las mamás el día de las madres. Podríamos. Dime, Gino. La verdad es que ayer estuvimos en las mañanitas ahí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en las mañanitas a la Virgen de la Asunción. Estuvieron pues varios cantantes aquí, locales, coros, coros ahí de la parroquia, de la comunidad, y tuvimos la oportunidad también de poder cantar ahí las mañanitas. Entonces, yo creo que pues sí podríamos empezar hablando de la madre de Jesús, ¿no? Este, ¿por qué? De Jesús, de Chepe. Porque yo creo que pues son unos modelos a seguir, las mamás nos van, son personas muy importantes, ¿verdad? Personas muy importantes que nos van ayudando este, a a formarnos. Algunas son más cariñosas que otras, otras tienen un estilo muy peculiar, este, pero bueno, al final, al final del día, yo creo que mucho de lo que somos y lo que no somos, se lo debemos, se lo debemos a ellas. Entonces, este, y definitivamente es una, una persona muy especial, yo creo que las mamás en las familias y este, que pues Dios eligió a una, ¿no? Para, para que su hijo viniera a este mundo a través de una de ellas, ¿no? Que, que tuviera esa colaboración, este, de una, de una mujer para, para, para que Jesús viniera a este mundo, ¿no? Y, y pues, dar, darle un ejemplo, porque al final de cuentas, desde pequeño, ¿quién, quién, quién, quién lo, lo, lo enseñaba, lo educaba, le mostraba cosas, lo alimentaba, lo consolaba seguramente de niño, lloraba, este, y pasó lo que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, este, y ahí estaba, ahí estaba María, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las, de las primeras mamás de las que debemos hablar y de las que muchas mamás podrían tomar como ejemplo, ¿no? Para, para este, pues, para, para, para esta función que realmente no es fácil, porque yo creo que es muy difícil, todas las mamás son, son diferentes, ¿no? Tiene, cada una tiene su, su, su talento, su, su peculiaridad, pero bueno, ella es un modelo, este, perfecto a seguir, ¿no, María? Ahorita con, con eso que dices, Geino, algo que decía el padre Juan Pablo hoy que dio su mensaje en el Día de las Madres. Tiempo, quiero hacer un paréntesis, si escuchan ruido extraño es porque está pasando algún convoy, caravana de algún político y están con todo el ruidal acá. Si escuchan algo, es, perdón, mi cuarto no es a prueba de sonido. Bueno, regresando, a lo que sí nos interesa. Como decías, ¿no? El mensaje que dio el padre Juan Pablo hoy, creo que puedo rescatar de todo lo que dijo, o sea, lo que más llamó mi atención fue eso, ¿no? El, el que María diera el sí. O sea, podemos ver lo valiente que fue, ¿no? Porque imagínense que llega alguien y les dice, vamos a ser mamá del hijo de Dios. O sea, no es normal algo así, ¿no? O sea, te saca de onda ciertamente, ¿no? Y, y debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? De que esa fue la primera enseñanza que nos dio María, ¿no? Y su primer acto, ¿no? Dar el sí y eso, yo le hubiera lo demás, ¿no? Y, y hoy platicaba con, con mi abuelita, porque también, con los años de, de su primer hijo, entonces, este, sacando cuentas, me di, eh, cuadré que, lo tuvo a los 14 años, entonces, yo dije, wow, o sea, yo tengo 25, y siento que soy una bebé que no podría tener un hijo, ¿sabes? Y entonces, viendo lo, lo valiente que también fue ella, ¿no? 14 años, con un hijo, hacerse cargo de una casa, entonces, son cosas que, que tal vez no siempre valoramos, pero que debemos admirar, ¿no? Así como, como María, ¿no? Que se aventó y dijo, bueno, no se aventó, ¿no? Pero, diciéndolo coloquialmente, pues, y no dijo sí, y, y cumplió la voluntad de Dios. Sí, justamente de lo que, de lo que comentabas, a mí me llama mucho igual la atención eso, ¿no? Que, él decía, felicitado a todas las mamás, que, que dijeron sí a la vida, ¿no? Entonces, este, pues eso, me parece bastante, bastante importante para resaltar, ¿no? Hoy que vivimos en, en un mundo en el que, este, pues ya se cuestiona, ¿no? A veces en algunas personas, el, el, el tener ese derecho, ¿no? De, de, entonces, dar, pues, gracias y felicitar a todas, aquellas mujeres que, que han decidido decir sí a la vida, este, hoy, este, pues, qué, qué importante, ¿no? Incluso, yo, yo leí un mensaje de un sacerdote que, me pareció un poco fuerte, ¿no? pero, 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 al mismo tiempo, este, pues, cómo rebatirlo, ¿no? El mensaje más o menos decía, este, hoy, tú que te pones a la vida, espero que no felicites a tu madre, algo así. Entonces, este, eh, y, y, pues, eh, porque decían, no, de todo el mensaje de ese sacerdote que dice, solamente sacaste la parte más fea. No, así, es que era corto, era, era así como un meme, algo así, o sea, una frase, y lo que decía era eso. O sea, por primera vez, tú leíste el post de 10 mil palabras, y Geiser se fue al meme. Mira nada más, pensé que eso no me iba a pasar. No, yo nunca la he leído, no, no, nunca la he leído, no he escuchado esa parte. Yo pensé que lo habías visto igual. Bueno. No, es que, la frase era así, ¿no? Exactamente que no, este, que, hoy, esperaba así como que, tú no tienes que celebrar, ¿no? Las, celebramos a las que han dado, a las que han dicho sí a la vida. Entonces, este, pues, eso, ¿no? Es importante resaltar, pero con lo que decía el padre Juan, Juan Pablo, ¿no? En su mensaje, felicitaba a todas las mamás, a todas aquellas mujeres valientes, que, que primero que nada, dijo, eh, han dicho sí a la vida. Entonces, este, pues, eso, eso es lo primero que hay que resaltar, y, este, y bueno, también ha habido muchas mujeres, yo, este. Ahí les va, aguanta, aguanta. Les voy a platicar de una santa, este, es santa, lo voy a decir como está escrito, santa, llana, vereta, mola. Más bien como lo entiendes. Así está escrito, llana, vereta, mola. Bueno, tendría que verlo, tendría que verlo, a ver si aquí se escribe. A ver, se lo voy a poner ahí en los comentarios. Ahí está. Deja que manden sus comentarios, porque, internet lento, y, ahí está. No le voy a preguntar a Google, cómo se pronuncia, pero, fíjate, dice, esta santa italiana, enfermó de cáncer, y decidió continuar con el embarazo de su cuarto hijo, en vez de someterse a un aborto, como le sugería a los médicos, para salvar su vida. Llana estudió medicina, y se especializó en pediatría. Su trabajo con los enfermos se resumía en la siguiente frase, como el sacerdote toca a Jesús, así nosotros los médicos tocamos a Jesús, en los cuerpos de nuestros pacientes. Se casó con Pietro Mola, con quien tuvo cuatro hijos durante toda su vida, consiguió equilibrar su trabajo con su misión de madre de familia. Llana murió el 28 de abril de 1962, a los 39 años de edad, una semana después de haber dado a luz, bueno, murió una semana después de haber dado a luz, fue canonizada el 16 de mayo de 2004 por el Papa San Juan Pablo II, que la convirtió en patrona de la defensa de la vida. ¿Qué hubas? ¿Qué tal, eh? Dato cultural del día. Y creo que es hasta, bueno, no sé si decir más complicado es correcto, pero, ¿te imaginas estar entre la vida y la muerte? O sea, interrumpir tu embarazo, ¿no? Creo que es una decisión de peso, ¿no? Que al final, pues, por algo fue santa, ¿no? Porque decidió por encima de su vida, ¿no? Fue un, no, que siga, ¿no? Y sabía de medicina. Entonces, este, sabía más los riesgos, ¿no? Tenía más en claro qué podía pasar y qué no. No te escuchamos, Kei. No te escuchamos, digo. Sí, yo he leído igual, este, varias historias, ¿no? Que se han hecho, este, muy públicas y muy virales, de personas que, que por ejemplo, tienen nueve hijos, y pues hoy, en la actualidad, este, son muy cuestionadas, ¿no? Porque, incluso les llaman hasta irresponsables. Este, pero, sí, sí creo que, este, es, es importante que, que, que se tome mucha conciencia en, en, en todos los sentidos, ¿no? No nada más en, 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 en cuestión de, de lo que le podemos dar. Muchas veces se piensa, pienso yo, ¿no? Que, que buscamos darle a los hijos cantidad, en vez de calidad. O sea, este, por ejemplo, dice, no tengas, ten un hijo, pero dale, dale todo, ¿no? Este, que tenga todo, 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 todo. Y, este, y, y, pues, hay muchos ejemplos que, que nos dicen que, 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 que nos demuestra que no. o sea, o sea, a veces, lo, lo importante es que, este, tengan muchos ejemplos, cuántos ejemplos, ¿no? Tenemos nosotros de, quizá de los abuelos, o de los tíos, eh, que, eran varios, ahí se apoyaban, entre ellos, este, hay, incluso, este, hay una, hay una, se me fue el nombre del nombre, pero igual me lo googleo en un ratillo, de, la persona que empezó, este, la página de catolic.net, este, y me gustó mucho su testimonio, ¿no? Este, ella era muy promotora del método Billings, y todo este rollo, y habla de su testimonio, y creo que tuvo nueve hijos, y, este, y, y justamente, eh, habla acerca de, de eso, ¿no? De que, tenían creo una tele, y entonces, se tenían, creo que sus nueve hijos se ponían en la sala, y se turnaban, este, no, no escuchamos hablar, pero. Que por eso, por eso tenían nueve hijos, porque nada más tenían una tele. Sí, entonces, este, volviendo al punto, eh, decía que, se, se turnaban, entonces, para poder ver el programa que, pues, que querían, ¿no? Entonces, este, pues, haz de cuenta que los grandes tenían que esperar a ver los programas de los pequeños, así, hasta que llegara al, se turnaban. Entonces, este, pero vaya, hay muchas cosas en las que, que, que me gusta mucho, desde su testimonio, y, y que realmente te hacen reflexionar en que, en que no es, eh, no es tanto el, el, el hecho de que hoy día se dice, ¿no? Este, ten uno, pero que tengas todo para, porque no, no, vaya, no es algo que, que realmente implique que tener un hijo, significa que le, que le puede estar todo, ¿no? Este, hay casos en los que no se da, entonces, y, y vemos que, pues, el, el, el problema puede radicar realmente en la persona, ¿no? O en las personas que tengan ese hijo. Entonces, es importante resaltar esto, y, y, bueno, las mamás que logran hacer todo esto, con respeto, ¿no? O sea, que logran forjar, a pesar de que tengan nueve hijos, a todos darles la atención, este, necesarias, porque yo creo que tenemos muchos ejemplos en las familias, en cada una de las, de nosotros. Por ejemplo, yo quiero hacerles una pregunta, de todas las mamás, en sus familias, ¿cuál es la que más hijos tiene? que recuerden, ¿cuántos hijos tiene? ¿La que más hijos tiene? ¿Mi abuela? Tiene nueve, bueno, tenía nueve, ahorita ya tiene ocho. ¿Y de tu familia, Alan? Creo que mi abuela tiene como catorce, creo. A la mitad. Catorce. Reconocido sin reconocer. ¿Y tú, Geyser? Pues, bueno, mira, yo, por parte de mi mamá, creo que mi abuela tuvo seis, por parte de mi papá, tuvo siete de mi abuela, pero, por parte de la familia de Azu, pues, ahí sí creo que eran, no sé si catorce o quince, este, wow, no tenían tiempo. Sí eran bastantitos. Ay, la novia. Digo, es que los tiempos, los tiempos han cambiado ciertamente, ¿no? Pero, ¿te imaginas tener catorce hijos? Pues, la familia del padre, ¿no? También son como catorce, el padre de Juan Pablo, son como catorce hermanos. Sí, algo así nos ha dicho, ¿no? Que así son bastantitos. Ahí está, nos saluda Aida, dice aquí fielmente. ¡Aida! ¡Aida! Pero, a ver, Heiser, tú nos estabas diciendo, antes de iniciar el programa, que tenías como, canciones que estaban muy buenas, que no sé quién, dijiste. Nos va a poner la serenata virtual. Dijiste ahí, mijares, no sé a quién me ha dicho. Carlos Rivera, cualquiera que le pongan a su mamá de Carlos Rivera, va a llorar de felicidad, se los prometo. Recuérdame, bueno, esa se chillera, mi mamá. En el corazón. No, no, no se la pongas a tu mamá. Sí. A ver, a ver, pues platícanos de tu música de viejitos. Música de viejitos, no, pues yo, yo les comentaba que siempre, para estas fechas, siempre, este, siempre se escucha la canción de, de Nis de Calaf. O sea, para estas fechas, la descongelan, Heiser, porque la tienen que mantener, o sea, esta señora no llega el 10 de mayo, se acaba el mundo. Pero ahí estoy viendo que estaba conectado nuestro buen amigo Chavarría, por cuántos serenatos nos fuimos a dejar a las, a las mamás de, de los rondayeros, de los amigos de la MECAR, etcétera. Muchísimas, muchísimas, este, hasta ahí me aprendí canciones que, hasta unas de José José, me acuerdo que, hey, ¿cuál? ¿Cuál? Espérate, a mí, canciones de mamá, 40 y 20. Ya poquito, porque nos quitan el video. Este, hay una que, no me acuerdo cómo se llama, pero iba, la, 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 no, es para que te acordaras, pues sí. Síguele, Heiser, tú síguele. Pero, Chava, Chava, si tú sabes cómo se llama esa canción, me dices, pero bueno, no, la que yo, de la que yo les quería comentar era, este, se llama, es mi madre, este, de, 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 Gerson Galván. Es mi madre. ¿Es católica? No, no, ¿Es católica? Oye. Pero, este, esa no es canción, que te dije, ¿eh? Suena el reggaeton, ahorita, ¿no? Esa no es canción vieja. Este, pues yo no dije que fuera vieja, dije que me gustaba. Bueno, en 2014, son seis años, siete años. Nunca lo había escuchado. ¿Una Luis Miguel? Tiene como que su estilo. Es que las mamás no hacen click, si son viejitas, si son nuevas, aunque hablen de las madres, no, no hacen click. Ellas quieren su delito de calaf, su señora, señora, si no nos sirve. Ellas no quieren perreo, Geyser, quieren llorar con las paladas. Esta canción está, bueno, esa canción está en la, compartí, creo que en mi hermana. ¿Núcares escuchado, Gélica? Suena José José, y por rato a Luis Miguel. Esa canción está muy buena. De hecho, de hecho, Ramón la acaba de subir a su página. Ah, sí. Vayan y sigan a Ramón. Sí, la verdad. A su Facebook, Ramón Cadena. Mira, pura calidad. A mí me encanta una que cantábamos en net. Que era el grupo de niños de Reigno Cristi. Se llama para ti, mamá. ¿Qué tal, eh? Aida, tú estabas en el, en el Reigno Cristi. Sí, ya dijimos que para que pueda, Aida, estar con nosotros, necesitamos cita un año antes. Si nada más. No le preguntas. Que nos diga si sí o si no estuvo en el Reigno Cristi. Pues sí, dice. ¿Dónde? No lo veo. Ya lo sigo. Ya lo sigo, nene. Yo también. ¿Dónde entregas, Aida? ¿Tú también estuviste en el Reigno Cristi, Geiser? Sí, claro. Ay, bueno, adiós, entonces. Lo siento. Dice a Aida que estuvo de niña en el grupo net. No sé qué es net. En ese grupo que dijo del Reigno Cristi. Geiser, tú estuviste en el Reigno Cristi, Geiser. Sí, claro. ¿Hay alguno contraseña? No, vamos a sacarlo porque aquí no aceptamos gente de Reigno Cristi. Es mejor que lo saquemos. Mete, Geiser. No sé de qué están hablando, me están hablando en China Mandarín, así que sigamos. no, no. Es como un, una asociación. Es la evangelización del tercer milenio. Ay. Que tal, suenan a Illuminatis o algo así. La neta. Suena, suena como que tenía que llegar en camioneta a las reuniones. Sí, ¿verdad? No, este. Esas que para entrar te piden estado de cuenta. Ya sabes, sus papás. La cara de Geiser, casi se la pidieron. Les voy a contar una anécdota. Íbamos, creo que cumplía, era un aniversario del movimiento, este, ahí en Mérida, y entonces yo tomé un taxi, y pues iba a ir para, para el siglo XXI, ¿no? Ahí, ahí era el evento. Y entonces, este, el taxista, muy amable, este, pues ahí platicando, ¿no? Y este, ah, sí, que hay un evento y tal, tal, sí. Y le digo, sí, es de, este, del Rey en Cristo. Y me dice, ah, de los millonarios de Cristo. Y este, y. Algún día, algún día voy a estar ahí en el Rey en Cristo. Pues yo creo que, me equivoqué, porque, no, este, no, no, es así como que, mucho, 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 pero, este. Pero a ver, Geiser, dinos, dinos otra de tus canciones de, de mamás. de mamás, bueno, este. Oye, pero espérate, mira qué paradas estaba, Irita, ya viste su comentario. Mi mamá, sí estaba en el Rey en Cristo. O sea, mira, ¿a qué hora sales por el pan, Irita, para que veas y te asalto? Pero era Rey en Cristo de Campeche, no cuenta tanto. No es cierto, es broma, es broma, es que el Rey en Cristo nos está viendo, patrocínanos, no, creo que ya es todo lo que dije, se nos cae el patrocínio. No, yo creo que, a veces, falta, a veces hace falta, este, bye, hacer la oportunidad de conocerlos, no, yo, la verdad, estoy muy agradecido, en el Rey en Cristo me, me enseñaron muchísimo, este, me formaron mucho, Deberíamos de hacer un episodio que hable sobre el Rey en Cristo, y sobre los jesuitas, sobre los, este, ¿cómo se llaman los otros? Se me va el nombre, no el Rey Nucristi, no los jesuitas, los otros, los del, no, de verdad, los del Padre Maciel, pues es que, mira, pues es que, mira, el Rey Nucristi es un movimiento derivado de la Legión de Cristo, pero, no, no sabía, ah, no, pues sí, ya saquemos a Heysel, porque de verdad, no sabemos qué mañas traiga, no, ya, ya, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, bueno, dentro de, de esto, del Día de las Madres, yo busqué unas cualidades, ahorita seguimos contigo, Heysel, piénsalo, piénsalo, unas cualidades que debe de tener una mamá, según María, nada más busqué tres, porque, fueron las que más me gustaron, la primera, debe ser amorosa, y como decía Heysel, hay sus excepciones, sí, claramente, pero creo que sí, no, o sea, María en todo momento demostró el amor a Jesús, y, y, podemos ver esa cualidad en la mayoría de las mamás, no, qué cosas no hacen por nosotros, y, y se me viene a la mente un, un, este, una imagen de una película que vi que casi chillo en, en la, en el momento, no, en el cual, este, una abuelita cuidaba a su nieto, porque su mamá no se podía hacer cargo de él, y, pues el nieto no se daba cuenta de todo el sacrificio que hacía, ¿no? Y, la abuelita, pues no tenía mucho dinero, nada más tenía lo de su pensión, y el, el nieto no le ayudaba en nada en la casa, todo el día se la pasaba acostado, ni siquiera, iba a la escuela, ¿no? No, no se dedicaba a nada, y esta es la parte, ¿no? que, que conmueve, el, cuando llegan a darle comida, porque, como que había un programa, en el cual los alimentaban, nada más había para la viejita, porque nada más ella estaba inscrita, y, y el nieto, pues, la viejita así como que, no tendrás por ahí algo que te sobre para mi nieto, o algo así, y el muchacho le dice, no, la verdad es que están contadas las comidas, nada más tengo una manzana, y le da la manzana, y cuando, cuando se sientan a comer, o sea, agarra, así, lo mínimo, ¿no? como que para comer, y todo se lo da a su nieto, entonces, ay, tocó, ya te voy a chillar, este, el nieto se da cuenta de eso, ¿no? De ese sacrificio de, o sea, esto está haciendo por mí, para que yo salga adelante, y ni siquiera me estoy dando cuenta, y ni siquiera lo estoy agradeciendo, de alguna manera, ¿no? Y después de eso, pues, el nieto empieza a hacer acciones que, que ayudan, y al final, pues, logra ser alguien exitoso en la vida, pero así, ese es el punto, ¿no? De, de, del amor y del sacrificio, ¿no? Que, que podemos ver reflejado en las madres, y que, que como decía, no, hay sus excepciones, pero que en sí, eh, creo que las mamás, todo lo que hacen por nosotros, es por amor al final, ¿no? También, este, entre esas cualidades estabas, trabajadora, ¿no? Ahorita que, lo vemos, reflejado más, ¿no? En, en la mamá luchona, como decíamos, ¿no? En la, en el principio, pero hasta las, pero hasta las madres de casa, o sea, las que se quedan en la casa, y, y hacen el aseo, eh, la comida y demás, es un trabajo, o sea, no, no es tan sencillo como parece, ¿no? Y, y, me he podido dar cuenta, desde el momento en que se me quemó el arroz, dije, ok, esto no está sencillo, esto sí, sí necesita de su, de, de, de su dedicación, ¿no? Hay que poner en contexto a la gente, no se te quemó el arroz, se te quemó la olla con la que hiciste el arroz, así, así de tremendo estuvo esta especie. Es cierto, o sea, tampoco soy tan mal en eso, pero bueno, al parecer todo el mundo sabía que son dos de agua y una de arroz, y yo no, o sea. Sí, me, me enseñó la cacerola, y me dijo, mira, ya está listo, y yo le dije, vas a hacer alguna piñata. Y bueno, la última cualidad que les traigo es, alegre, ¿no? Y, y creo que, como decía Alan, de, de estas mamás que lograron ser santas, eso, se me viene a la mente la canción de Heser, ¿no? Que dice, para ser santo, hay que ser feliz, ¿no? Y, y creo que eso es lo que las mamás quieren, quieren, o sea, son felices con nosotros, pero también quieren vernos felices a nosotros, y por eso todo, todo lo que hacen, ¿sí? Y bueno, también les traigo por aquí, este, algo que leí que, que también me, me sonó mucho, que, que decía que las mamás, además de ser, de cumplir con esta función de mamás, también deben ser mamás espirituales, y creo que es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Deben ser mamás espirituales de sus hijos para acercarlos a Dios y procurar que lleven una vida espiritual y muy alineada a la voluntad de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? O sea, tal vez las mamás cumplen con funciones que, que son básicas, ¿no? Si lo queremos ver así, pero algunas se nos pasa ese, ese detalle, ¿no? Inculcar a Dios en nuestras vidas y, y crecerlos con esta, con este Dios, ¿no? Para que cuando ellos sean adultos, pues también puedan llevarlos a sus nuevas familias, que al final es el sustento que necesitamos para, para lograr una, una familia unida, ¿no? Y ya, ya me explayé, ya me puse cursi, ya, ya basta. ¿Por qué decirte mamá? Ah, no es de la de papá, ¿verdad? No, definitivamente Angie, y, y yo creo que también, este, hay ejemplos de, 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 de esas mamás, y hemos platicado en algún otro, eh, el podcast, sobre todo, por ejemplo, de, de, de la mamá de San Agustín, ¿no? Este, entonces, eh, el fruto de la oración, yo de verdad que, este, pues yo sí, yo tengo la fortuna de, de muchas veces ver, este, el ejemplo, eh, de mi mamá, ¿verdad? Este, pidiendo, orando por, digo, me ha tocado ver, pidiendo por nosotros, por mis hermanas, este, eh, y por, vaya, por cualquier familiar, este, y siempre, ¿no? De repente me tocó muchas veces verla, este, en el cuarto rezando, y, este, y, y, y me, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, esa parte del evangelio que dice, este, entra en tu, en tu, en tu cuarto, y ahí en lo secreto, este, Dios te escucha, ¿no? Y, entonces, la, 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 la miré muchas veces rezando, o sea, a veces que le hablaban, este, ya sea mi papá o alguien, y entraba al cuarto y la veía y estaba con su rosario en la mano, O antes de dormir. Entonces, esa imagen a mí me quedó mucho, mucho, este, eh, y, y, vaya, me hizo ser consciente de que, de que mi mamá siempre pide por nosotros, siempre ora por nosotros, ¿no? Entonces, este es algo que, este, pues, que Dios no, no, este, pues, no ignora, ¿no? La oración de la madre. Entonces, es, es, es súper importante, importante. Oigan, pues, ahorita escuchamos a la madre en acción. Como buena madre, o sea. Como buena madre, un, un regaño a tiempo siempre, 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 este, ayuda. Corrección fraterna, ¿qué te pasa? Ahorita, ahorita debemos, ¡fum! Pasar la chancla, así, con efecto. Este, ¿cómo, cómo, tú eres la que le decía, ¿al bate tenía su nombre? ¿Yo? No, ese era Yaya. Ah, ¿cómo le, cómo se llamaba el bate? Vamos a arreglar las cosas con, con diálogo, y el bate se llamaba diálogo. Esa está buena, ¿eh? Vamos a arreglar las cosas con diálogo. Oigan, yo quiero compartir con ustedes un artículo que encontré, este, que me pareció importante compartirlo en el Día de las Madres, y es, cuatro similitudes entre el amor de Dios y el amor de mamá. Número uno, ahí les va, número uno, multiplicar los panes. Siempre, no, no es cierto. Tú tienes prohibido decir eso, ¿eh? Siempre buscaban comida de no sé dónde, pero nos alimentaban a todos, no, no es cierto. Número uno, siempre apostarán por mí. Dice, has visto que, bueno, nos ha visto una mamá, tu mamá siempre te ha visto de malas, te ha visto con malas notas, paredes pintadas, torpes decisiones en el amor, las imprudencias que hicieron, que le robaban el celular, que perdían aquí, que perdían allá, las derrotas, o sea, todas las cosas malas que te han pasado, pues tu mamá de una u otra manera ha estado contigo. ¿No? Y siempre apostarán por mí. O sea, esa es la primera. Así como Dios también siempre apuesta por nosotros. Pero de esta, a ver, ¿qué cosa así súper rara o rando o mala les ha pasado que su mamá ha estado con ustedes? ¿Qué cosa así súper rara o mala les ha pasado que su mamá ha estado con ustedes? Y mi mamá lo único que dijo fue, vamos a agarrar un camión para llegar. Esa es una anécdota que no te esperas. Entonces, llegamos y todo el rollo casi muerto, pero se logró el objetivo. Llegamos a la reunión. Bueno, número dos. Me aman incondicionalmente. Pase lo que pase, haga lo que haga, comete el error que cometa, tanto mamá como Dios estarán con los brazos abiertos. No hay nada, ni menos alguna lista de requisitos, con acciones que yo deba hacer para recibir su amor. Sus reportes, Alan, es momento de contar todos tus reportes que te mandaron. El de la tía Mónica. Ah, no sé si hay, las personas que nos escuchan, Angélica y yo somos novios. No. No. Este, entonces, de las veces que fui a su casa, me enteré que casi todos sus papás son maestros. Bueno, casi todos sus papás no, casi toda su familia es maestra, son maestros. Sus dos papás son maestros. Este, y una de sus tías me dio clases a mí. Entonces, no, dice, dice Aida, espérame, se han dado cuenta que es Aida y no Aida. Aida. Sí, tienes el tema. Claro. Yo le digo Aidita. Yo le digo Aida. Aida, bueno, este. Pues no le pongo el problema, no nosotros. Yo le digo a mi amiga. Yo le digo bien Aida. Hasta Aida me acabo de dar cuenta que tiene asiento en la I. Bueno, resulta que. Para que veas humildad, que nunca te corrigió diciéndole mal su nombre. Aida. Ay, mira. Audi, te voy a decir yo. Audi. Aida. Es cierto. Bueno, regresamos a la anécdota. Alan se dio cuenta de que mi tía fue su maestra en la prepa. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que, este, mi mamá siempre era de las que terminando las juntas se quedaba para esperar el reporte. En el sentido de que preguntaba, ¿cómo le fue? ¿Cómo, cómo se porta Alan? ¿Cómo, cómo es? Este, no le da mucho problema. Y no es porque yo se portó. ¿Cómo se portó Rubén? Así. 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 Bueno, entonces, entonces, este, resulta que, que fue con la maestra Mónica, que es tía de, de, de Angélica, y, porque era mi tutora en la prepa, entonces, este, la verdad es que yo nunca he sido como que alguien que figure demasiado en la escuela, siempre fui un cero a la izquierda, este, entonces, la, mi mamá le preguntó a, ya el grano, por favor. Ajá, le preguntó, y, la, muy querida tía de Angélica le dijo, Alan, se distrae con todo, no deja de hablar, no se está quieto, si pasa la mosca, Alan se va atrás de la mosca, y no hace caso, y, cosa que, probablemente era real, pero, 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 no tenía por qué decirlo, entonces, claro que tenía por qué decirlo, entonces, mi mamá, mi mamá me dijo, pues, te quedas con la maestra, no quiero, ya saben, no, la, la típica de, no quiero más reportes de la maestra, no quiero que para la próxima digas, que me diga algo malo, y que eso, y aquello, y el otro, y, y, y te vas con ella, entonces, la idea, el chiste que mi mamá me dijo, no, pues, te vas con la maestra, y te quedas con ella, y que eso, y aquello, y se ha hecho con eso. que la primera vez que la encontró esta en mi casa, estando mi tía Mónica, mi tía Mónica se rió tanto, y lo disfrutaba tanto, el haberlo hecho sufrir en ese momento, que hasta yo lo disfruté. Sí, la neta. Bueno, el caso es ese, a la mira, o sea, reportes, y que no prestabas atención y demás, y aún así tu mamá te amó, no te sacó a la calle. O sea, en cualquier momento pude haber hecho este vagabundo, ya no lo quiero aquí que se largue. Excepto, excepto cuando reprobé una materia, excepto con eso. Te voy a hablar una semana. Bueno, pero, ¿aprendiste o no? ¿Funcionó o no? Ahí está. Sí, 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 puedo hablar de las decepciones que, 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 que hemos sentido, que le hemos dado a nuestras madres, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que comentan lo de reprobado. mi mamá sí está orgullosa de mí. Sí. Ahorita lo voy a marcar, espérame, espérame. Yo creo que sí, pero, yo creo que ha, ha habido momentos en los que, de plano, no lo hacemos, hechos sentir muy orgullosas, digamos. Habla por ti, Gesser. Ay, sí. Pues sí, yo, ahora estoy hablando por mí. Yo, por ejemplo, así en, en, en la, en la primaria, llevaba, por ejemplo, calificaciones muy, muy buenas. Este, y, pues ya, ya casi, casi se acostumbró mi mamá a recibir los reconocimientos, ¿no? De, de, segundo, en aprovechamiento, ¿no? Así, en primero, tercero, en segundo, no tuve, en cuarto y en sexto. Y, y entré a la secundaria y ahí por primera vez, reprobé una materia. Y me acuerdo de mi mamá, así, ¿cómo? ya, o sea, ya, por lo menos ya había aceptado que no eras de los primeros lugares, pero de eso de reprobar una materia, también. Y, ahí va el tip de Alan, que debes de hacerle caso. Esa, esa que, esa que fue tu culpa. Y no por reprobar, sino por haberla acostumbrado a que eras excelente. Es tu culpa. Sí, la, la próxima vez, escucharemos. A ver, ahí te va, ahí te va mi consejo de vida para ti, para que se lo transmitas a tus hijos, y, y todos los que lo estén escuchando lo sepan. Al principio de cualquier materia, se desobligado, no entregues tareas, este, no entres a la clase, ni nada, y así, ¿no? Pa' changuéatela. Ojo, pero, como a la mitad del semestre, o antes, le tienes que empezar a echar un poquito de ganas, para que al final del semestre le eches muchas, muchas ganas, para que cuando estés a nada de reprobar, diga el maestro, no, tú empezaste mal, pero le echaste ganas al final, te compusiste, te voy a ayudar, y pum, pasas. No siempre funciona, yo la verdad lo reprobaría. Ok, gracias, Alan, entonces. Pero sí. Consejo de vida. No, está el consejo de tu abuelito. A veces te los voy a contar en otro día. Ese después, claro, no hay que quemarlos, que dice, consejo por programa. Simplemente digo que está mejor que el que acabo de dar. Bueno, número tres. Están siempre disponibles para mí. ¿Cuántas veces? No lo sé, yo le he llamado diez veces y ninguna me contesta. Ay, pero es que eso es, eso es así como que, este, algo del universo. Una vez que empiezo a sonar, una vez que necesitas a tu mamá, porque, para algo, y le llamas a tu mamá, nunca te contestan. O sea, eso ya. Es más, he bajado a verla, y está así, subo y le marco, y no me contesta. O sea. Sí. Es como un, ay, mi hija me va a llamar, lo voy a bloquear y lo voy a tirar por ahí. Listo. Sí, sí. Ahí está, mira, ahí está, ¿qué nos dijo? Tuvo un novio, mi primer novio formal, con el que me duré como un año y medio, yo sé quién es ese novio, es un muchacho muy bueno, excelente persona, pero terminamos porque entró al seminario, y mi mamá lloró más que yo, porque me caía súper bien, y me dijo, es que era muy bueno para ti, y yo, puedo mostrar las fotos del exnovio de Ayrita, así. Esa, esa manera de expresarse, todavía hay fuego, ¿eh? ¿eh? Todavía hay fuego. Esperemos, esperemos, esperemos que sigan el seminario, y que no dejen entrar a Ayrita, Ayrita, tu cuento, ¡eh, Roma, Ayrita! Ahorita estoy buscando sus fotos, para mandárselas, así que me digas si es él o no, yo sé quién es. Ya tú, que vas a estar quemando. Ah, pues está muy chiquito, ¿no? Si tiene como 10 años, está chiquito. Bueno. Ahí está, ya lo dijo ella, no la quemé yo, no la quemé yo. Aguanta, aguanta. No la quemé yo, ¿eh? Ah, ya sé quién es. Ana, no habías entendido. No, no me acordaba. Las saladitas son horneadas, les decía. Es muy buen muchacho, pero no tiene cabello. Es que era muy bueno para ti, Ayrita. Ay, sí. La neta. No es cierto. Muy bien, sí, Egey, por favor. Nada, en el punto que comentó Alan, realmente, este, es muy curioso, porque llegaba un momento en el que, ¿se acuerdan cuando las mamás decían? Es que te estoy marcando, no contestabas. Pasa lo contrario a veces, ¿eh? Yo a veces le hablo a mi mamá y no anda, está ahí, en casa de. Pero tú eres un adulto con alma de viejito, tú no contestas tu teléfono. Pero es que ahora ellos ya se le aplican, él se le aplica a ella, yo ya a él. Es el karma, Alan. Bueno, eso sí. No sé, no sé por qué, pero bueno, a ver, dice, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles en las que la primera persona a la que llamamos es a nuestra mamá? Esa es nuestra mamá, ¿no? Y vemos que el problema de Alan sigue siendo los efectos. Perdón, pero vi el comentario de Aidita y dije, ¡Uuuu! No tiene vergüenza, Aidita. Vamos a invitarlo para un episodio. Soy tu fan, soy tu fan, de verdad. Vamos a invitarlo para un episodio. George, George sí se desvela por el episodio. Sí, claro. Ahorita son como las cuatro de la mañana ahí. Con la diferencia de horario no creo. Sí, sí se desvela. Bueno, seguimos. Bueno, bueno, ese es el número tres, ¿no? El número cuatro, me miran con profunda ternura. Muchas veces, muchas cosas que nos hemos preguntado desde pequeños, fueron respondidas con una mirada tierna de nuestra mamá. Una caricia, un beso en la frente, un abrazo, una brisa, ya de grande, seguimos experimentando muchas dudas, momentos de incertidumbre, de no comprender qué sentimos, y preocupación por lo que suceda más adelante. Yo no soy papá, pero me imagino que cuando tengo un hijo, voy a estarle llamando cada cinco minutos. por sí a veces cuando estoy haciendo algo de comer, mamá, ¿cómo le hago? Yo creo que... Ese se ríe porque así le hizo. No, se ríe porque... nada. Porque le da tacos de Jamaica. Adelante, adelante. Dinos, se ríe porque... porque... tú le dices a Geyser esto y lo otro, y al final vas a terminar peor que ese. O sea... Probablemente. Seguramente le vas a llamar a Geyser para que te ayude. Con sus... No, 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 eso sí no creo que pase. Yo sí te puedo marcar, Geyser. No, porque no me va a contestar, porque como ya está viejito. Es más, yo voy a ir a casa de Geyser, oye, si tome, cámbiale el pañal, por favor. La verdad es que uno, ya que tiene hijos, muy trillado, pero se da cuenta de muchas cosas. Súper trillado, Geyser. Pero es así, pero es así. O sea, hay cosas que escuchamos miles de veces, pero hasta que no las vives, realmente no entiendes el concepto. Por ejemplo, la parte en la que comentabas tú, de la historia esta de la abuelita, este, a mí me, yo, por ejemplo, les cuento rápido de que una vez, cuando Isaac estaba bien pequeño, me acuerdo que estábamos buscando algo, no sé si era para su cumpleaños, o para el niño, no me acuerdo, y pasamos por un semáforo, y vimos a, este, ahí a una persona, no me acuerdo si era una señora, era un cuate, pero estaban con un niño como de la edad de Isaac. Y la verdad es que, híjole, el vernos en esas condiciones, me hizo pensar en ese momento, este, de que pues nosotros súper preocupados, de que esté bien cobijado, de que ya sabes que no te vaya a enfermar, de que la... pensé que ibas a decir, de que también lo podíamos explotar así. Después, dije después, pero... En ese momento, reflexionaste. Angélica, ábrame, Angélica siempre ha dicho... Ya vas a quemarme. Angélica siempre ha dicho una cosa, que... minis esclavos, dice, cuando yo tenga hijos, les voy a pedir que hagan todo lo que quiera, que me pase esto, que me pase aquello, que me pase esto. Dime que no te lo aplicaron, dime que no te lo aplicaron. Este, te voy a quemar muy feo. Pero, pero ella no le hace caso a su mamá, cuando le pide las cosas. Ya se reveló, ya se reveló. Claro, este esclavo ya es mayor, ya no puede ser esclavo. Ay, Alan, ¿por qué no eres un esclavo normal? Entonces, no quiero saber, no quiero saber cómo le van a reaccionar sus hijas. Estuve en mis años, eh. Ya sí 20 años de esclavo, así que... 20 años de esclavo. Muy bien, sigamos, con la reflexión. Hola, doña Alma. Lo bueno de estos podcast es que pueden quedar grabados, porque ya les quiero ver, ya te voy a ver a Angélica, todavía con tu hijo ahí de 5 o 6 años, y tú llevándole todo hasta donde estás sentado, dándole... Te quedes titulado que si me llegas a ver a hacer eso. Te regalo mi hijo. Ay, sí, te regalo mi hijo. Yo, yo he visto a Angélica, yo he visto a Angélica amarrar niños a sillas, así que no sé. Claro, claro. Bueno, que no era su hijo, ¿no? Entonces, también puede ser que por ahí, este, no lo haga por eso, pero, de verdad, te lo juro, yo la he visto agarrar. Ya Ida les puso 5, ya Ida les puso una manito, eh. On point, o sea. Yo he visto, yo he visto a Angélica así, de verdad, sentar a un niño en una silla, amarrarlo con una toalla, hacerle un nudo doble atrás, apretarlo, y decirle, te quedas ahí. Y funciona, ¿eh? Mira, lo hicieron conmigo, exitosa, funciona, comprobante, notario público. Cuando quieran que les cuide a sus hijos, 938, siente, mira, van a salir bien educados. Pero bueno, sigamos con la reflexión de Isaac. Oye, cambiemos de tema porque Ayrita le va subiendo, ya va en 7. Sí, sí, ya, 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 ignoremos a Ayrita. sí. Bueno, entonces, reflexiona, es que ese niño que viste en la calle podía ser Isaac, ¿no? Uy, es que vi ahorita así como que alguien le está viéndonos. Felicidades, niña Esmeralda, feliz día de las madres. ¿Está mi mamá viéndonos? Sí, dice, dice Alan que no le tiene paciencia. Mamá, cuéntales cuando me dejaste de hablar cuando reprobé las materias en la prepa. Pero bueno. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que yo nada más reprobé una. Y cuando mi hermano menor este, entró a la, a la prepa, reprobó en su primer semestre cuatro. Alan, estamos hablando de ti Alan. Claro. Terrible, nunca se me va a olvidar eso. No te excuses, no te excuses. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, voy a cerrar este tema, es el momento. ¿Ibas a seguir, Gaiser, con la reflexión? No, ¿Ya no? Adelante. Muy bien, bueno, pues al final de, de este hermoso tema que hemos reflexionado, pues no, o sea, creo que, que lo importante es esto, ¿no? Perdón, pensé que la ibas a cerrar con la de, con la de, a la madre. Hoy en tu día, les canto con alegría, celebrando y festejando con agüita de sandía. ¿Qué tal? ¿Cómo? Oye, no, mira el comentario de, de, de Aida, ¿eh? Yo siempre he sido una excelente hija, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ah, bueno. No lo sé, tenía que preguntarle a ti. Órale. La verdad. Y que me quedo caído. Ya parte la magaza, y se agrita. Es que esa, es la mejor parte de toda la serie. Ya, cállense, quieren que les parte su madre. No, desaparece la, desaparece. Ya, ya vamos a partirla. Vamos a desaparecerla. Pues sí, ¿no? Estaba en este momento de reflexión, en el cual es eso, ¿no? Ver las cualidades que, que como madre, eh, tienen, ¿no? Y, y saberlas valorar, como les decía, ¿no? Ser amorosa, que nos quieran hacer felices, y los comentarios que nos decía Ala, ¿no? Los puntos. Al final de todo, ellas nos conocen realmente, ¿no? Nuestro mal humor, nuestros llantos, cuando estamos felices, o sea, cuando estamos en esa etapa que ni nos aguantamos nosotros mismos, y aún así, nos aman, ¿no? Entonces, hay que, hay que valorarlo y agradecerlo, porque, digo, tal vez no todos, pero vamos a llegar a ese momento en el cual vamos a estar en ese lugar, y, y vamos a, a valorarlo, ¿no? Es como, como antes, ¿no? A mí me decían cuando, ay, es que es mejor estudiar que trabajar. Y yo decía, claro que no, ya ahorita que estoy en este punto es un, sí, era mejor estudiar, la neta. Entonces, eso nos va a pasar lo mismo, ¿no? Ya sea con, con un sobrino, que los sobrinos, de alguna forma los podemos devolver, ¿verdad? pero, si lloran, se lo puedo devolver a la mamá, pero, si es esto, ¿no? El, el ver cuántos sacrificios hacen por nosotros, y, y agradecerlo, porque, como siempre dicen, ¿no? Los papás no tienen un manual, entonces, es ir aprendiendo sobre la marcha, es este, pues, prueba, error, si así lo quieren ver, pero al final, eh, todo lo que hacen, lo hacen con amor, y para que nosotros estemos bien. Sí, claro, y además, que yo creo que si, si tienen, este, es, no, 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 debemos de haberla, debemos de haberla puesto aquí. Dile, que ya entre al, al programa. Sí, ya va a tener que ser de base, ya va a tener que ser de base. Sí, totalmente de acuerdo. pero le encanta quemarnos y quemarse, o sea, le entra parejo. Me puso bueno, la verdad. Sí. Yo estaba medio dormido contestando, así que, no sé bien qué dije. Pero, pero como dices Angie, por ejemplo, incluso hasta para, para en esta etapa, de las, las que son mamás, este, primerizas, y están empezando en este, en este rollo, este, las mamás, las abuelas, este, ayudan muchísimo, ¿no? Ayudan muchísimo. Entonces, son súper importantes, y hoy, que es día de las madres, este. Te las cantamos así, así. Exacto, exacto. Muy bien, dale Alan, tu, tu conclusión, de este bello programa. Y con eso, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, en un episodio más, de Santo Remedio. Cuídense. Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. 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 Adiós.